Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Muy buenos días, es un gusto que me acompañe en una transmisión más de Antorcha TV. Habitantes de la colonia Gran Tenochtitlán en el estado de Puebla se beneficiarán con la introducción de red de agua potable. Veamos los detalles. Como fruto de una larga lucha social encabezada por el movimiento antorchista, más de 350 familias se verán beneficiadas con la introducción de la red de drenaje en la colonia Gran Tenochtitlán al sur de la capital del estado. El presidente de la colonia, Eduardo de los Santos, afirmó que esta gestión fue un peregrinar desgastante, pues en innumerables ocasiones tuvieron que tocar puerta tras puerta y ante el desdén de las autoridades recurrieron a los mítines y a las movilizaciones. Empezamos en el plantón de noviembre, de finales de octubre, hicimos varias marchas, comisiones presionadoras a su APAP, a obras públicas del municipio, nos volvimos al gobierno del estado, en muchas reuniones, muchas pláticas para que pudieran empezarla. Era muy necesario para todos nosotros. En este sentido, agregó que el movimiento antorchista lucha para que las clases socialmente vulnerables tengan la vida digna que por ley les corresponde. Nosotros luchamos sobre todo para cambiar, para que la gente tenga un tipo de vida diferente, para que pueda vivir con los servicios necesarios, con lo que por ley le toca, pues, que son agua, luz, drenaje, alumbrado público, calles pavimentadas, guarniciones y banquetas, que tengan áreas deportivas, que tengan centros recreativos donde la gente pueda distraerse. Alumnos de escuelas antorchistas en el estado de Veracruz se elevaron el fin del ciclo escolar 2012-2013. El líder de antorcha en la entidad, Samuel Aguirre Ochoa, fue el padrino de generación. Por una educación democrática, crítica, científica y popular, fue el nombre de la generación 2010-2013 que egresó de las escuelas antorchistas de la ciudad de Jalapa, Veracruz, siendo padrino de generación el dirigente estatal del movimiento antorchista, Samuel Aguirre Ochoa, quien invitó a los egresados a continuar con sus estudios. Estoy seguro que si ustedes se lo proponen, lo van a lograr, es decir, seguir estudiando. Los que terminaron la secundaria, ahora hay que estudiar la preparatoria. Los que estudiaron, los que terminaron la preparatoria, hay que estudiar una carrera, una licenciatura. ¿Y por qué hemos escrito? El día de mañana, hasta una posible maestría, hasta un doctorado. Samuel Aguirre Ochoa hizo un llamado a los egresados a que sean buenos estudiantes en todos los sentidos, pero también que sean unos hombres y mujeres de buen corazón y de buenos sentimientos, pues dijo, cuentan con el apoyo de la organización para seguir estudiando. Cuentan con el apoyo, con el respaldo de nuestra organización. Nosotros tenemos albergues estudiantiles. Luego gestionamos y luchamos por becas académicas para que puedan estudiar. Yo creo que no deben de pacificarse. Yo no me entero que muchos se casan, tan pronto termina la preparatoria. Los alumnos ni siquiera esperan a eso. No está bien. Hay que esforzarse. Hay que luchar. Hay que buscarle por todos los caminos para hacer nuestra licenciatura, para hacer nuestra maestría, para hacernos hombres y mujeres preparados en el terreno académico, en el terreno científico, en el terreno humanístico, y de esta manera construir una patria mucho, pero mucho más punta de la que hoy tenemos. Es así, jóvenes, que yo termino felicitándolos, como inicié, exhortándolos, a que sigan estudiando. Estoy seguro que si se lo proponen, lo van a lograr. Muchas gracias a todos ustedes y muchísimas felicidades. La clausura de este ciclo escolar estuvo a cargo del profesor Osvaldo Pérez Pérez, director general de Telebachiratos, y el representante del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Luchoa. A nombre de la Secretaría de Educación y a nombre del gobierno del estado de Veracruz, siendo las 11 horas con 40 minutos del día 9 de julio del año 2013, clausurado el ciclo escolar, enhorabuena, muchas felicidades. Y ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Gómez, que tiene la información más relevante del país. El país en corto. Ante la negativa del edil de Huimanguillo, Tabasco, Francisco Sánchez Ramos, en la solución de las demandas planteadas, cientos de antorchistas se manifestaron por la estatua del deportista. El Centro de Rehabilitación e Integración Social Cris Chimalhuacán cuenta con equipo y tecnología de punta, además especialistas para atender a personas con problemas auditivos. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de graduación en los planteles gestionados por el movimiento antorchista en Jalapa, en donde decenas de estudiantes de cuatro telesecundarias y dos telebachilleratos culminaron sus estudios de manera satisfactoria. Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del movimiento antorchista en el Estado, fue el padrino de esta generación. La dirigente antorchista azul del Angelópolis, Rosario Sánchez Hernández, reprobó que el gobierno municipal continúe obstaculizando las obras gestionadas por el movimiento antorchista, ya que éstas traerán beneficio a la comunidad. Hasta aquí con la información, yo las espero mañana aquí en Antorcha TV. Los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán se sumarán a la lucha de los nayaritas. Vamos con nuestra compañera Jenny Acosta, que tiene la información completa. Los antorchistas del Estado de Nayarit, desde hace poco más de 20 días, se encuentran instalados en un plantón frente al Palacio Estatal. Por suerte, los nayaritas humildes no se encuentran solos en su lucha. Esto se puede apreciar claramente después de una rueda de prensa que se dio en el plantón de antorcha en el Estado. A esta acudieron dirigentes de dicha organización como Luis Enrique López Carrión, el licenciado Eduardo Campos Flores y el dirigente estatal Héctor Hugo Villegas Severiano. Luis Enrique López, dirigente de Colima, mencionó que los estatales de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato se sumarán a la lucha contra la injusticia del que se hace llamar el gobierno de la gente. Héctor Hugo Villegas, dirigente de los nayaritas, aprovechó la ocasión para invitar a la población de Tepic y al público en general al primer concurso regional de voces que se realizará el 20 de los corrientes y cuyos ganadores irán a participar a Hidalgo en un concurso nacional los días 28 y 29. Reporto para Antorcha TV, Jenny Acosta. A pesar de que el gobierno del Estado de Querétaro se comprometió con Antorcha a que en el siguiente ciclo escolar estaría terminada la construcción de una escuela secundaria técnica en la delegación de La Negreta, los avances han sido muy lentos. Después de que el movimiento antorchista de Querétaro realizara varias gestiones ante el gobierno estatal para la construcción de una escuela secundaria en la delegación de La Negreta, los trabajos para la terminación de dicho edificio público que beneficiará a más de 90 estudiantes en un inicio han sido lentos. Vecinos antorchistas aseguran que el gobierno estatal se comprometió a que en el siguiente ciclo escolar la secundaria que contará con dos salones, dirección escolar, aula de cómputo, aula de laboratorio, cancha de básquetbol y sanitarios, estaría terminada. Sin embargo, aún se puede apreciar que dicha escuela tiene solamente los salones levantados, pero sin que aún haya condiciones para que los alumnos que cursarán el ciclo escolar 2013-2014 puedan tomar clases, pues el inicio de dicho ciclo escolar será en el mes de agosto. Mencionaron que de no haber mayor avance en la construcción de este edificio, los jóvenes estudiantes se quedarán sin un lugar donde poder estudiar. Esto fue todo por hoy, yo soy Edna Hernández y no se pierda mañana Antorcha TV con más información. Espero que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo Crítico